Hola muy buenos días tengan queridos amigos y amigas, seguimos con las celebraciones del mes McCartney, y ahora vamos a ver un disco que daría inicio a la segunda banda de Paul, exacto hablamos de que veremos la historia de Wild Life, por su traducción Vida Salvaje, primer disco de Wings y tercer disco en solitario de Paul, sin más que decir, empecemos. Veamos un rápido contexto, la idea de Paul al formar su nueva banda es que quería que comenzaran de una forma discreta en una pequeña gira sin publicidad y que las actuaciones fueran concretadas en universidades británicas, esta idea era muy similar a la que había propuesto inicialmente a los Beatles, que se conocería como el proyecto Kidback, esto a finales de 1968 cuando proponía volver a las giras, pero como sabemos no fue llevado a cabo, por este motivo fue lo que hizo con Wings, su nueva agrupación y ahora si no necesitaba tener que consultarlo con nadie, pues el era el principal líder y fundador. Entonces el 9 de febrero de 1972, los Wings dieron su primer concierto en una pequeña gira universitaria, en algunas localidades exclusivas de Inglaterra, llegaban al lugar sin previo aviso y preguntaban a la universidad si es que podían tocar, empezaban con la famosa y política canción, devuelvan Irlanda a los irlandeses, seguían con algunas canciones de Ram y llegaban al punto de improvisar algunas viejas baladas de blues o canciones que ya tenían preparadas para el siguiente disco, esto lo hacían ante la poca o mucha audiencia que se encontraba en ese momento, pues eso era lo de menos. Claro que estos pequeños conciertos no tardaron en ser una novedad para todos en general, así que las secciones de chismes en los periódicos decían que Linda era desagradable, mientras que los críticos de rock la acusaban de haber destruido a los Beatles, por estos instantes era más creíble que Linda hubiera separado a los Beatles, pues recordemos que John no había dicho nada de la separación, sino que fue Paul, entonces la culpa caía principalmente en ellos dos. Por estos motivos la audiencia y prensa estaban decididos a arruinar la reputación del grupo y más que nada la de Linda en el escenario, era señalada como la principal culpable de la separación del grupo, sino también porque decían que se presentaba en el escenario como artista profesional, sabiendo perfectamente que no lo era. Esto era todo un riesgo, pero Paul la quería ahí, a su lado. También llegaron a decir que lo hizo porque quería a Linda como una Yoko y quería armar la rivalidad entre su ex compañero de banda, John Lennon. En fin, con nuevas composiciones, la recién creada banda grabó su álbum debut en tan solo un mes, con el objetivo de mantener la frescura y la vitalidad que les podía proporcionar una grabación en estudio. Tiempo después, Paul aseguraría que la inspiración para esa rapidez a la hora de grabar, la encontraría gracias a Bob Dylan, quien también grababa sus discos en muy poco tiempo. Esto demuestra que no importa cuánto te tardes en grabar un disco o un video, porque el contenido es lo verdaderamente esencial. El 2 de agosto de 1971 comenzaron los ensayos de la nueva banda en su granja en Escocia, de los McCartney, donde se empezaron a grabar las canciones. En dichas sesiones se producirían las siguientes canciones. Moonbo, Pip-Pop, Love is Strange, Wildlife, Some People Never Know, I am your singer, Tomorrow y el de Price de Pip-Pop. La mayoría de estas canciones serían grabadas en su primera semana de agosto, y también se grabaron las canciones inéditas Tragedy y Brickfast Blues. Aunque esta última canción instrumental no vendría en el disco, pero sí sería transmitida el 15 de diciembre por una estación de radio en Nueva York, mientras Paul y Linda se dedicaban a la publicidad del disco. El 3 de agosto de 1971, Paul, complacido por las sesiones con su nuevo grupo, anuncia a la prensa de su nueva banda, que estaría compuesta por él, Linda, el baterista Dennis Selwell, quien, como había comentado en el video anterior, también estaría en las grabaciones de Ram. Y aquí entraría otro personaje importante, el guitarrista original del grupo Muddy Blues, exacto, hablamos de Danny Lane, y quien con el tiempo se convertiría en el tercer miembro que duraría más tiempo en la agrupación. Pero a estas alturas, el grupo seguía sin nombre. El 13 de septiembre, Linda daría a luz a una niña llamada Stella Nina McCartney, en Londres, pero desafortunadamente el parto se complicó y se le tuvo que hacer una cesárea. Paul recuerda que en ese momento la vida de ambas corría un enorme riesgo, por lo tanto, estaba sentado y rezando como loco. Repentinamente, el nombre de Wings se le vino a la mente, aunque claro, hay otras versiones del por qué le puso así al grupo. Algunos dicen que fue por esto, otros dicen que mientras Paul rezaba, su madre, la difunta Mari, le repetía, ponle Wings, otros dicen que era un ángel y curiosamente, Linda también pensaba en ese momento en el nombre de Wings of an Angel, por su traducción, Alas de un Ángel. Este disco, como tiene una portada muy a lo natural, no tiene canciones tan elaboradas, es demasiado suave y sencillo. Siguiendo la línea de sus antecesores, también fue duramente juzgado y criticado, no solo por lo que comenté anteriormente. Los ex compañeros de Paul, George, Ringo y John, nuevamente, se dedicaron a juzgarlo, al igual que toda la audiencia y la prensa en general. Aquí vienen canciones excelentes y canciones que de verdad, dejando el fanatismo a un lado, son terribles. Tal es el caso como Pip Pop, que les juro que ¡UGH! Esa canción me arruina todo el disco cuando la escucho, de verdad, es una pésima canción. Pero las siguientes son demasiadas perfectas. Mi favorita del disco es I Am The Orsinger, y aquí encontramos la famosa Dear Friend, que fue escrita para John Lennon, ya que después de todas las peleas suscitadas y el desastre originado, esta canción era la manera en que Paul pedía disculpas por sus indirectas enviadas en RAM y esperaba que la pelea con su ex compañero acabara de una vez por todas. Wild Life, acreditado a Wins, publicado el 7 de diciembre de 1971, grabado en agosto de 1971, género Rock, duración 39 minutos con 39 segundos, discográfica April Records, Amy, productores Paul y Linda McCartney. A pesar de que sea, por lejos, uno de mis discos favoritos de Paul, no cabe duda de que ese ambiente fresco lo mantiene muy al plote. Y bueno, coméntanos qué te parece el disco, ¿te gusta? Muchas gracias por ver el video, no olvides compartir, comentar tu opinión, darle un gran me gusta, seguirme en mis redes sociales, unirte al clan videoelmaníaco donde uff, el ambiente es increíble. Suscríbete si quieres ver más videos así, te deseo un buen día y nos vemos en la próxima.